En el patio central del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología se exhiben 80 fotografías, producto del trabajo de científicos y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas imágenes participaron en el concurso de fotografía científica desde el año 2012 y fueron capturadas a través de la observación en microscopios y telescopios, imágenes que son objeto de estudios. Esta exposición tiene que ver con la ciencia, principalmente con el microcosmos. Ustedes ven fotos hermosas que muestran lo que ven los investigadores a través del microscopio, el telescopio o las cámaras comunes y corrientes. Es algo verdaderamente fabuloso. Y el día de mañana en las cuevas de Yagul va a haber un evento muy importante y ahí se va a presentar otro grupo de fotografías también patrocinadas por la UNAM. Al respecto, el director general del COSID, Alberto Sánchez, señaló que el Consejo busca atraer a la entidad proyectos de divulgación científica que sean de interés para la comunidad en general y que sirvan de referentes para que en Oaxaca se realicen proyectos similares o propios con este tipo de enfoques. Claro que sí, tenemos los programas y estamos retomando estas experiencias de la UNAM que han hecho posible que en Oaxaca lleguen buenos programas de divulgación científica y tecnológica desde lo que nos permite 333 telescopios armados en Oaxaca hasta los clubes de ciencia, payasos de la ciencia y una serie de instrumentos para divulgar la ciencia y la tecnología en este estado que se llama Oaxaca. Esta exposición durará un mes y estará abierta al público en general de forma gratuita. En ella se podrán observar desde animales sujetos de estudio como aves, alacranes, insectos, entre otros, hasta planetas, estrellas, por mencionar algunos. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.